Vamos a tratar otra mujer, pero también, cuidado, cuidado, este es con respeto ahora, cuidado, vamos a ver, ay señor, y ahora, pero mira que respeto, espérate Jomelle que está comenzando, el merengue me lo está poniendo en la parte donde termina, ok, entonces vamos a ver señores, doña Margarita Cedeño, hasta ahí llego, doña Margarita Cedeño, porque ya no es de Fernández, ya no, ahora, ahora, tú sabes de quién, ella dice que es del pueblo ahora, ella dice que es del pueblo, doña Margarita, las incoherencias, las incoherencias de Margarita Cedeño, de verdad, porque Margarita tenemos, para usted pasar por la vida, dejar su legado, acuérdese de la historia, de la trayectoria que usted va dejando, los pasos que usted va dando, nosotros los cronistas, lo que comentamos en medios de comunicación, nos vamos recordando y vamos hurgando todos esos pasos que usted deja atrás, y se los resaltamos y los sacamos ahora a colación, porque usted hace unos días, hace unos días, que juró votar, mandando, llamando, un llamado a toda la gente suya a votar por su marido, a que voten un hombre ejemplar, porque en su voz usted lo detalló, un hombre ejemplar, en su boca, sí, doña Margarita, hablando de su esposo, Leonel Fernández Reina, que es el que duerme con usted, debajo de esa sábana. ¿Estás seguro tú? Digo, hasta donde yo puedo hurgar, ¿no? Yo no puedo hurgar en el apartamento todavía. Ah, porque tú vas para allá, para el apartamento. No, no, digo, me quedo en la parte de la terraza. Habla con los vecinos, yo te hice esto. Entonces, esa pareja matrimonial, que son casados, que tienen una hija, ¿no? Tienen una hija. Doña Margarita, usted tiene que ser un poquito más coherente a la hora de usted venir a presentarse ya, como políticamente hablando, la que va a salvar la que va a darle esa, esa, esa bocanada de aire ya al PLD y a Gonzalo Castillo, que por eso usan esa jugada. Con usted, para poder salvarlo de que se estaba oficiando. Se estaba, esto, hay, atención, Juan, yo estoy hablando del PLD que se la está jugando ahora mismo. Con la última carta, la última carta del PLD se llama Margarita Sedeño, no de Fernández. Margarita Sedeño es la última carta que el PLD saca de las mangas de la camisa, ¿cómo le llaman? ¿Pero por qué que tú dices no de Fernández? Ellos se divorciaron, legalmente. Mamola disparateando. Mamola, pero no, no desinformes, mamola. Entonces, si fuera de Fernández, lo va a traicionar, porque entonces. Bueno, pero que eso no tiene que ver. El hecho de que ella haya tomado una decisión a nivel político no viene al caso su parte matrimonial personal. Yo entiendo que no. ¿Y qué es lo que usted entiende entonces del paso que ha dado Margarita? Diga lo que usted entiende entonces. Margarita, mi amor, es una leona. Margarita es una mujer muy inteligente. Ella hizo lo que tenía que hacer, señores. Hizo lo que tenía que hacer. Pómele el audio a él y de ahí. Ese chinde audio, pónselo, pónselo, pónselo. Pónselo para que ella vaya copiando. Dale, para que él y vaya copiando. Ahí está. Dale audio ahí. Seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades. Para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar. Que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora y que puedan construir un mejor futuro. Votaré por él, por mi esposo y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades. Para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar. Ya. Ya está bueno que tanto bienestar. Vamos a hablar de las cosas como son aquí. Adelante, candidato. Porque tú no puedes, por lo menos donde yo esté, mi investidura y mi tanto trabajo que he pasado, no me lo eches por la borda, por favor. Ah, yo lo estoy echando por favor. Es como que si yo vendiera, usara drogas, me monto en carro cargado. Te estoy involucrando a ti. Entonces no venga a desinformar. Vamos a poner la vaina en contexto. Atención Yesenia Tapia. Ese mensaje que tú estás mirando fue de Margarita Sedeño de Fernández, vicepresidenta de la República y ahí habló como la esposa de Leónel en octubre. Sí. Para las elecciones, para las primarias. Para las primarias. Entre su marido. Sí. Y Gonzalo. ¿Por quién iba a votar? Por su marido lo dijo ahí. Ajá. Claro. Como se puso esa ropa verde, los los HDP, como la hormiguita, ahora tienen eso rodando con el logo de el partido La Fuerza del Pueblo. Pero esa no es una publicación de ahora. Esa no es una locución de ahora. No. Y está editado, no se corresponde al video puro y simple que salió en octubre. Espérate, espérate, espérate. Déjame terminar. Entonces, ese video pertenece a eso. Y dijo que iba a seguir trabajando para que construyera la vaina. Ahora, como cambió el asunto, ganó Gonzalo. Sí. Ella sigue de vicepresidenta y no quiere ni puede irse a otro partido, aunque esté su marido, aunque esté su hijo, porque en el partido que ella tiene sus adectos, sus raíces, ha sido primera dama, ha sido vicepresidenta, consejera y todo lo demás, es el PLD, aunque venga cago muñeca con el partido del de Estados Unidos, Donald Trump. Ok. Mira, te voy a poner aquí, ella no lo va a hacer porque ahí es que ella tiene la oportunidad de ser presidenta de la república. De ser presidenta. Va a ser presidenta de la república. Y se va a chupar, según Gonzalo y el PLD, se va a chupar cuatro más siendo vicepresidente. Espérate, entonces, ese es el contexto, porque no me quieras tú venir a vender ahora. Y por favor, a los relacionadores públicos de Margarita, que me llamen, pues vamos a trabajar, porque mi talento aquí, defendiendo lo que esta gente quiere involucrar. ¿Y qué está usted defendiendo? ¿Eh? ¿Qué está usted defendiendo? Esa incoherencia suya. Estoy diciendo la noticia como es. No. Estoy siendo neutro, estoy siendo imparcial. No. Y poniendo la noticia en su contexto y en su tiempo. Se equivocó usted, candidato. Se equivocó, porque estamos hablando de legado de ella. Tú me estás diciendo que ella ahora fue que grabó eso. No, en octubre. Ajá. Entonces, yo te he hablado. Con la primera de las primarias internas. De lo que ella viene arrastrando, papá. Ella viene y se viste de verde ahí. Ajá. ¿Y qué? ¿No le voy a decir de verde entonces? Esperanza. No, la esperanza. Sí. De la fuerza del pueblo. Ajá. Ajá. A papá. ¿Cómo no? Pues yo entiendo. Léeme eso, doña Alí. Es otro tema, es otra cosa. ¿Eso es de ella? Sí, porque eso es el periodista, el perdón, el, el, ¿cómo es? Eurito Cabral. Eso va en el mismo tema, porque eso habla de matrimonio. Eurito Cabral y de champs. Exacto, hacen entrega del libro Matrimonios Sanos y Felices. Oigan, oigan eso, Matrimonios Sanos. Ah, es que sano está el matrimonio no, pero no fue el de ella pero mamola yo necesito saber el libro obviamente no fue basado en su matrimonio ni de ella yo necesito saber mamola cuál es tu quiquilla cuál es tu quiquilla pero que tú mamola no, no, no si tú quieres yo hago un esfuerzo sobrenatural para entenderte pero no te desnudes miren con uco de ñame todo miren bien, ese libro se lo están entregando a Margarita como un honor al matrimonio de ella y Leonel no, claro que no y con quién que Margarita está casada mi amor, eso es un libro que ellos escribieron y se lo están regalando a un matrimonio pero es que cuál es el problema que Margarita no representa Margarita Cedeño no representa un matrimonio feliz no lo representa, no ahí hay problema ahí hay problema ahí hay problema y lo sabe el pueblo que hay problema y eso tiene que ver con un libro entonces ellos están transpolando y están transmitiendo ese problema que tienen a la política ahí está ahí está, mira Margarita para echarle vaina a Leonel porque ya dice que Leonel le ha estancado su vida política lo que hizo que fue aquí ya le dijo ya eso ah, pero las acciones hablan clara y solo ah, pero tú no puedes deja de estar hablando así deja de estar hablando así no, no, no Margarita aceptó ser la vice de Gonzalo porque Danilo se la pidió para echarle una vaina para joder a Leonel Fernández mientras tú hablas mientras tú criticas mientras tú dices incoherencias si pasa un milagro solamente que pase un milagro ella o queda vicepresidenta en el palacio o queda primera dama en el palacio claro como se van no va a suceder pero amarrar una pata más es más que ninguna Wilson pero el problema de Margarita con Leonel es que ella se ha cansado de ser vice no te dijo ella a ti claro que sí porque Leonel ella lo dijo ella le dijo a Leonel ella le dijo a Leonel ve acá y tú me vas a pasmar a mí me vas a trasnochar aquí con una jodida vice todo el tiempo al lado tuyo yo también quiero ser presidenta de este país y no le dieron paso no le dieron paso no le dieron paso ella no se ha muerto no le dieron paso mira aquí hay tres gente que van a ser presidente de este país ¿quién? coño con dolor de mirada ningún vice ha llegado a ser presidente de este país para que lo sepa mira lo que le voy a decir exactamente ningún vice y ahora muchísimo menos mira lo que le voy a decir Abel Martínez en el 24 en el 28 en el 32 en el 40 va a ser presidente de este país David Collado va a ser presidente de este país ojalá sea en el 52 ok Margarita Cedeño de Fernández va a ser vice presidenta va a ser presidenta de este país todo eso va a ocurrir en menos de de cuatro elecciones pero usted oyó la nota menos de cuatro elecciones usted escuchó el dato ningún vice presidente llámese vice o vice vice presidenta ha podido escalar ninguna persona que se llamara Mamola iba a estar en un medio como este y por eso Mamola tú debes decir por lo que haya pasado por una historia tú no puedes catalogar quizás bueno te lo voy a desmontar pero yo lo sé es que yo estoy hablando como comunicador y coherente no como oposición de un gobierno que yo quiera cuál es la razón que tú tienes estoy siendo coherente dame ninguno de esos vice presidentes ustedes van a decir cuál que ustedes dicen que nunca ha sido presidente y me imagino que están hablando del territorio nacional no de otros países aquí ninguno de esos ha tenido poca tacha y no ha tenido el background y la aceptación de Margarita ninguno de esos dice escúchame exacto quien ha hecho un trabajo como Margarita díganme estamos hablando de cosas coherentes entonces vamos a hablar de un punto coherente Margarita error desesperado Margarita Cedeño esposa de Leonel Fernández conforme a la constitución puede ser candidata a la vicepresidencia ok pero conforme al mercado y la cultura de nuestra sociedad difícilmente lo sea de nuevo es simplemente el último error del PLD que organización que ahora hacía lo mismo que antes obtiene resultados contrarios a lo largo de los últimos 16 años ninguna opinión eso fue un artículo que escribió una de las personas más brillantes de este país Ángel Lockhart mi amor está bien tenía que ser Ángel Lockhart está bien mi amor y tú sabes de quién era Ángel Lockhart tú sabes ministro de quién fue Ángel Lockhart de quién de Leonel del mismo gracias ok o sea a eso me refiero y de Polito también fue embajador sí seguimos y es uno de los exteriadores y es una de las personas que conforman las leyes es loco sí pero es brillante pero no puede hablar lo contrario exacto y precisamente se está basando en una opinión personal pero déjame seguir es un artículo de opinión pero que él y la opinión que yo di en el día de ayer se parecen ok muy bien continúa no por encima de nosotros simplemente que el respeto al derecho ajeno es la paz en este caso pues si su opinión se parece a la mía déjame el respeto al derecho ajeno es la paz pues Margarita tiene derecho que le respeten lo que ella decidió ¿cuántas mujeres dominicanas aprobarían su comportamiento político de irse por la hacienda contraria a la de su marido ajá cuenten ustedes señalen ustedes explíquenme ustedes no pero termina de explicar tú porque tú dijiste que ibas a dar un punto en que tú y él estaban de acuerdo bueno nunca ok nunca ¿cuántos hombres estarían de acuerdo con ella? muy pocos esta conducta es simplemente contraria a la esencia de la cultura y a la base cristiana de nuestra sociedad que es la familia es simplemente inconcebible la lealtad esperada de una esposa es superior a la de los hijos lo mismo que yo plantee básicamente con otras palabras en el día de ayer si ella no respeta a su esposo no va a respetar a su patria independientemente de que ella si tiene un liderazgo interno en su partido debió irse con su liderazgo interno y ser la cónyuge perfecta como siempre lo ha sido al lado de su esposo y eso hubiese claro y eso no hubiese matado pues sus aspiraciones políticas futuras y ella pudo haber peleado para aspirar a un ministerio o cualquier cosa las mismas palabras que estoy repitiendo en el día de ayer la estoy diciendo hoy nuevamente esa es tu opinión y la de loco exacto y se le respeta ya ahora donde hizo él esas encuestas que la mujer votarían por él no ellos que son vainas de él lo que él cree hay muchas hay muchas encuestas en las redes este tiempo cambió esa moral cuando tú me hablas de cultura cuando tú me hablas de los tiempos anteriores a cómo se ve y cómo se perfila la mujer o sea no sé si verte como machista o verte como feminista porque yo no sé no 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 olvídate de eso mi amor es que los tiempos precisamente han cambiado y yo sí creo que una mujer que se salga de abajo de los pantalones de un hombre como lo hizo ella con Leonel puede llegar a ser presidenta y con mucha hora y déjame decirte una cosa tú estás diciendo que ella debió seguir con el legado de ser esposa y Leonel mi amor cuando la respetó a ella cuando le dio la oportunidad en qué momento que no lo vi ok discúlpame porque esos pasos ella debió darlo cuando ella era una de las figuras políticas con mayor arrastre en el PLD y por qué entonces ella no decidió hacer este tipo de cosas para ser entonces candidata presidencial le faltaron con pantalones entonces yo no estoy tratando de ser machista yo estoy siendo realista yo estoy diciendo que ella acaba de matar su liderazgo político con esta acción yo no creo y fue un momento desesperado por el partido porque están ellos en decadencia y que tuvieron que buscar una figura política para ver si ellos podían refrescar la boleta lamentablemente eso lo único que hizo fue perjudicar la real vida política que tiene la señora Margarita Cedeño de Fernández porque cuando pierda el PLD ustedes me van a decir a mí que ella va a renacer como el ave fénix ella tiene esa capacidad puede ser puede ser porque no porque no como Milagro Ortiz Bosch lo fue porque Milagro Ortiz Bosch también fue una figura política bastante respetada y con bastante arrastre y donde estaba ella después de que perdió el partido de la revolución dominicana primero son varios factores el tiempo es otro estamos en 2020 ya ustedes ven cómo va el mundo de rápido segundo demasiadas vainas al lado demasiada gente irrespetuosa y dañina y delincuente que tenía Milagro al lado y segundo no te creas que la edad también le permite a ella ser mucha más aguerrida de lo que ella es es otro tipo de persona pero lo cierto es que la misma Margarita dijo que nada de eso le quita el sueño lo que ustedes piensen aguar esta gran cosa dijo Margarita lo que yo pienso es que ella desaprovechó la oportunidad y dejó la valentía atrás cuando ella tenía que permanecer siendo y aspirando a una candidatura presidencial y no simplemente adornar nuevamente una boleta electoral eso si te lo compro que tu piensas eso si tu tienes el derecho a tu pensar no tiene que ser así dice uno de nuestros seguidores entonces ella es valiente por un lado pero es totalmente cobarde por el otro no porque ella no se pone a ella porque no se dice tu sabes lo que es el sistema tu sabes lo que es el sistema y tu quieres que lo que ella diga como ella quiera pero bastante tiempo ella dejó que otro pasara y que tomara claro que si ella claro porque quien fue que renunció al final y tu entiendes porque no se impuso y tu entiendes que si hubiese sido tu entiendes que si hubiese sido por ella con el arrastre que tiene ok tu entiendes que si hubiese sido por ella ella no estuviera en el lugar donde tu entiendes que ella debe estar si si y entonces es que ella no eso no lo decide ella mi corazón precisamente hay un sistema hay un protocolo hay negociaciones hay jugadas políticas eso no lo decide ella si pero ella tiene derecho a decidir también exactamente pero al final ella la consulta a ella hubo que consultarla para esto ahora margarita te faltó inteligencia porque en el peor momento del pld que tu vienes a sacar la cabeza como que ay no aquí esta el ave de fénix que le llaman ahí esta margarita cedeño no mira gonzalo castillo te voy a decir algo margarita gonzalo castillo era uno de los ministros más populares que había aquí en la república en el país del estado dominicano déjame repetirte gonzalo castillo margarita cedeño era el ministro con el alto nivel más alto nivel de popularidad en la república dominicana en el estado dominicano solamente hizo que danilo que me haya recaudado más dinero para todo el mundo para guardar para comer y para llevar solamente hizo danilo elegirlo para el representante presidencial del pld ahí mismo le cayó gusano y veneno y le cayó todo a gonzalo castillo el pobre gonzalo lo tienen al volar porque así mismo te va a pasar a ti margarita porque en el peor momento que está atravesando el pld te deja meter en la trampa acorralar para que tú seas la que va a salvar a salvar al pld una pregunta si por ejemplo Margot lo llamara a ustedes para que que yo tenía que hacer antes de hacer la decisión que le habría vamos por parte que le habrías recomendado tu hacer mamola si llama a Margot Margot te llama a ti para que yo mamola querida con su carita yo no fui que tú le habrías recomendado hacer Margot mantente silente porque tu marido espérate es que hay un momento ya hay que hacer una cosa o la otra no puede dormir más hay que hacer una cosa o la otra ponme la vaina tú que voy a hablar de Margot entonces si me pregunta a mí ya entre la espada y la pared Margot hay que definir tu partido se está hundiendo esa es la palabra tu partido se está hundiendo mira Gonzalo Castillo no está marcando pero ella no te llamó para ese discurso para que ella no te está edificando la vaina no no que tú le hubieses recomendado a ella hacer ajá mira tú estás casada con tu marido quien fue el que te trajo a la política y te hizo gente en la política y ella a él no no claro que sí cuando Juan Bos cuando Juan Bos iba a la guerra eligieron a Leonel Fernández como representante del pacto colorado que le llaman una vaina así que mucha gente desconoce ahí voy a meter una cuñita y un paréntesis que ese pacto y ese engranaje esa negociación hubo dos cabezas que la conformaron que lo hicieron y que hicieron que eso se diera sí Quique Antún y Danilo Medina sí los dos estrategas partícipes sí de verdad los dos estrategas y miren quién miren quién quién surge de esa negociación Balaguer y Juan Bos que Juan Bos no quería saber de Balaguer ni en pintura oye es más que en el video está ahí donde Juan Bos le da la mano a Balaguer pero voltea la cara para otro lado porque tenían una rivalidad mortal todo eso tenía Margot que escucharlo cuando te llamaras a ti doña Margot no existía en la palestra pública en la política dominicana cuando Leonel Fernández elige 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 a Margarita como su pareja te voy a hacer una pregunta de parte de un seguidor pregúntale a Mamola si ella se hubiese inscrito en las primarias Leonel se hubiese retirado no participan ahí participan pero que suena pero eso es un juego justo no es lo mismo ni es igual el que le cerró las puertas el que le cerró las puertas hacer el trabajo que tú le habrías dicho a Margarita pero que tú le vas a decir que hiciera pues yo te lo dije a ti no tuviste un discurso rarísimo Margarita mira y Leonel Fernández no puede quedarse silente porque ya estamos en la parte final se lancen se lancen a la conquista como ellos están hablando de Margarita y Leonel Fernández que están que están jalándose los moños tú así como tú lo veas deja la sábana no duerme junto para que entienda la vaina ok la gente cree que la vaina no duermen junto está bien olvídate de eso eso no tiene nada que ver te están preguntando que tú le hubieses recomendado a Margarita porque según tú lo que ella hizo estuvo mal es el detrimento de su carrera política vamos a ver que tú le recomiendas seguir trillando el camino de quien te puso en la palestra de quien te trajo a ti no traicionar porque traicionaste a tu marido eso es traicionarte ponme las fotos espérate aquí traemos una reseña de los traicioneros más grandes de la historia porque ustedes creen que es verdad ustedes creen que es verdad tú sabes quién es ese déjame terminar porque yo no sé hablar así no no espérate que ella tiene una crónica déjala a ella espérate termina deja que ella diga quién es esa para salir de eso sigue la crónica dale ese es Judas Iscariot ok Judas Iscariot ahí está una traición sigue sigue otra cosa sigue sigue ustedes creen que es verdad que ella hizo eso y Lionel se enteró por la prensa no en serio ustedes creen que ellos no consultan y él aprueba todo eso esto es lo que más te conviene esto es lo que tú quieres haz eso en serio ustedes creen que Lionel se entera por la red de lo que hizo Margot en el palacio Wilson tú eres inteligente tú eres un joven inteligente nadie está señalando las conversaciones privadas ni estamos tampoco especulando sobre sus relaciones precisamente y si ustedes no saben eso porque dicen que es traición ¿por qué? ¿por qué? hay un simple hecho de cómo se ven hay mujeres traicioneras ponle a Dalila no sigue con la otra imagen por favor dale con la otra imagen en foto que tenemos de las traiciones para decirle al candidato y a él y de que están míralo ahí míralo ahí el beso de Judas ¿y quién es Oriniti Martin? no, no es Judas Iscariote el traicionero traicionando esa margarita dándole un beso a Lionel y el beso ¿cuál es Margot ahí? míralo ahí mira ahí a Dalila cuando le cortó el pelo a Sansón a su marido todas las utilizan para quitarle la fuerza bueno, casualmente míralo ahí a candidato ¿a quién se parece ese beso? míralo ahí mira qué chuleo para después venir la traición para después venir la traición ahí está mira mostrándole al mundo yo quiero a mi marido y apoyo a mi marido y después ok políticamente y ustedes como ciudadanos también ¿qué habrían dicho? ¿cuál habría sido su comentario? si ella dice bueno o sea lo primero ella no puede renunciar a ser vicepresidente ¿cómo que no? ¿eh? ella pudo decirle ella pudo decirle señor pero no renuncia tú a este a telemicro a una sesión si la vas a renunciar ella a vicepresidente ella no puede renunciar oye ella no puede renunciar de la actualidad ok está bien ella se iba con Leonel ¿verdad? no vamos a ser coherentes ¿dónde tú querías que se parara en el parque independencia? no no ella podía terminar porque la constitución le permite de que ella termine ahí y de que termine ahora en agosto que Daniel lo entregue ahí mismo ahí mismo se va a acompañar a su marido ay que belleza es así pero ahora nada ahora nada ella le puede decir ella dijo Leonel marido marido mío esposo mío ¿me dijo ella? no que le pudo decir mira déjame terminar porque se ve incoherente no que yo renuncie la constitución no se ve bien déjame terminar que llegue el 16 déjame estar al lado de Daniel por asunto de protocolo cuando termine el mandato entonces yo voy y te acompaño o sea y quien te dijo y quien te dijo a ti que no va a ser así ajá ella va a acompañar por su marido ya sea que gano que se quede fuera oye que vaina ajá y que arroz con mango que tú me tiras ah porque es así es que hay un arroz con mango sin precedentes es algo histórico lo que está pasando en la república dominicana con ese personaje específicamente con la figura vicepresidencial esposa del que fue y del que fue es que es un arroz con mango si precisamente tú estás diciendo que la persona que no la dejó a ella crecer que no la dejó avanzar dentro de la política fue precisamente su mismo esposo ajá verdad tú entiendes que ella tomando la decisión de irse con él apoyarlo en su nuevo partido o sea tú entiendes que va a crecer no discúlpame o sea donde van a estar es todo lo contrario discúlpame es todo lo contrario su esposo si la ayudó a crecer claro en el ámbito político claro que sí claro la ayudó a crecer pero no la dejó llegar donde ella quería espérate discúlpame porque eso es cuestión personal de ella se cayó de la mata te estás contradiciendo te estás contradiciendo es de ella me dejas después de que una persona tiene un arrastre y tiene una simpatía y una energía como la transmitía la señora la señora Margarita Cedeño de Fernández si hay una persona que tiene coherencia política y sabe lo que quiere hace igual o mejor que como hizo el maestro su esposo su esposo entonces ¿qué le tocaba a ella? pues empantalonarse y llenarse de decisión lo único que ella no hizo en el momento indicado y este no fue el momento indicado para ella empantalonarse y decir esto cuando sabe que su partido de oposición tiene pocas posibilidades de quedarse en el poder entonces ella lo único que está haciendo es matando el poco liderazgo que le queda y matando su carrera política después de que limpiamente y con toda su gracia ella se ganó al pueblo dominicano independientemente del partido político que sea no 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 limpia tampoco así limpiamente con los cuartos que le dio Leonel a ella bastante que funcionaba ese despacho de la primera dama los recursos que le alimentaba su marido a ella para que quedara bien pero hizo un trabajo que no hizo nadie Margarita y por eso fue que se ganó al pueblo mi empresa mi empresa Caribe Tour que yo que yo que yo trabajo ahí como figura en Caribe Tour que es la que me transporta la capital a mí mira lo que hizo Margarita le dio Margarita ese señor le dio 500 mil euros euros le dio para operar al hijo del operador de Caribe Tour oye lo mandó a Europa ya lo operaron pero y donde salieron esos cuartos oye 500 mil euros o sea cuántos millones de pesos dominicanos hacen eso oiga oiga bien eso le dio Margarita Cedeño de Fernández a ese joven que trabajaba ahí y también también de postre también le dio lo nombró cónsul en España o sea vicecónsul en España también porque ella pero con qué recursos con los recursos del despacho de la primera dama y con cuánto querías que lo hiciera con cuánto querías que lo hiciera con cuáles cuartos dime tú porque pero hizo muchos aportes positivos hizo muchos con los cuartos tuyos y lo mío claro claro que sí pero era uno de los despachos que ni siquiera era un ministerio que más trabajaba en ese gobierno porque le daban muchos cuartos le daban su dinero pero lo utilizaba y no lo malversaba tanto no porque quieren vender a Margarita pero no lo hacía tanto quieren vender a Margarita como que Margarita y en los sociales a mujeres pero lo es lo es pero espérate no se la quite pero el Pachá también hace mucho más que Margarita igual igual el Pachá tiene su 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 empresariado tiene sus políticos que lo apoyan Margarita se escuda obviamente en el presupuesto que le dan para que trabaje mejor que otros políticos que tienen su presupuesto y no trabajan y que antes de lo que pasó y los otros gobiernos no existía un despacho de la primera dama la única primera dama que comenzó trabajando fue ella bueno vamos a poner un punto ya tantas damas y tantas vainas ya está bueno ahí chau chau